Hola, buen día. Mi nombre es Richard Urbano, como ustedes saben. Y hoy vamos a lembrar escala de Do Mayor. Ya anteriormente tenemos dos escalas lembradas. Yo espero que ustedes estén estudiando en sus casas. Ahora vamos a lembrar escala de Do Mayor, después voy a dar digitación. Do Mayor. Comenzamos con segundo dedo. Do Mayor. Muy bien. Entonces, tenemos que tener presente que escala de Do Mayor comenzamos con Do con segundo dedo. ¿Ok? Y lembrar, los cambios o los trocos de posición, lembrar que hemos trabajado bastante veces siempre que son... Para encima de la media. Legamos a cuarto dedo. Y después, Do y bajamos Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Lo, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. ¿Ok? Está muy bueno que vos se va a ir tocando cada vez más rápido. Comenzamos tocando con semibreve, después podemos ir mudando para semínima, corchea, semicorchea, de manera que podamos ir, digamos, entrenando, entrenando los dedos. También tresillos. ¿Ok? Y a medida que vos se va a ir entrenando los cambios de velocidad, vos se va a ir teniendo más... ¿Ok? Entonces, yo espero que vos se puedan estudiar en sus casas, también ten que tener mucho cuidado, mucha protección para este virus que está acontecendo, entonces... Bueno, Gacho, yo espero que vos estén bien y espero que os guste a la aula. Mucho obrigado.